Muy bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar la sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a iniciar la sesión pasando la respectiva lista. Señorita Secretaria General, por favor, proceda con la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité, señor Juan Briceño Pomar. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Peter Herrera. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier, Javier Erken Bosmans. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranque Miraflores, doctora de la Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay cuoros, señor Teniente Alcalde. Muy bien, con el cuoros respectivo vamos a dar inicio a esta sesión número 36 del año 2012 y desde el inicio de esta gestión ya con esta, vamos, la número 82, en que todos los viernes de forma ininterrumpida se lleva a cabo esta reunión de coordinación con el Comité Distrital que obviamente tiene la principal ventaja que nos comunicamos semanalmente, coordinamos y articulamos todas las acciones, revisamos aquellos procesos que han sido llevados a cabo exitosamente, aquellos errores o lecciones que debemos aprender de actos que no hayan salido muy bien que digamos y aprendemos. Aprendemos de las cosas buenas, aprendemos de las cosas no tan buenas y estamos mejorando. La curva en temas de percepción de seguridad, siempre debemos estar velando que esa curva siempre vaya hacia arriba y eso solamente lo vamos a lograr coordinando entre todos, dialogando, como vemos que el diálogo es uno de los canales y herramientas más importantes para poder mejorar y también con el reconocimiento cuando las cosas se hacen bien. En ese sentido, hoy día va a ser una sesión distinta, vamos a iniciar la sesión juramentando, tenemos un nuevo comisario en el distrito, vamos a hacer una pequeña ceremonia de juramentación para darle la bienvenida al señor comisario y seguidamente vamos a pasar a reconocer el buen trabajo. El buen trabajo no es aquel que, bueno, pues es su trabajo y le corresponde, no es tan así. Cuando alguien hace bien su trabajo, siempre debemos reconocérselo, agradecérselo y públicamente darle la felicitación del caso porque esa es la forma en la cual la gente va a seguir su ejemplo y van a sentirse todos motivados para poder seguir velando por la seguridad en el tema de seguridad ciudadana, obviamente que esa es su misión, pero en el caso de otros funcionarios a nivel administrativo, también tenemos que felicitar y reconocer las cosas buenas, así como llamamos la atención cuando las cosas no son tan buenas. Vamos a proceder entonces a la juramentación del comandante PNP Néstor Pita, a quien desde ahora le damos la bienvenida, le hacemos recordar que en esta municipalidad tenemos la política de dialogar siempre, coordinar todo siempre como un solo equipo, que tenemos un objetivo común, tenemos estrategias planificadas, de alguna manera velamos todos por un solo objetivo, que es la seguridad ciudadana en el distrito. Somos abiertos en estas sesiones, vamos a hablar las cosas claras siempre, anticiparnos a los hechos, vemos lo que ha ocurrido la semana anterior, vemos lo que está ocurriendo en el día y vemos lo que va a ocurrir la siguiente semana para poder siempre estar adelantándonos a algún evento que requiera una atención especial o algún invitado o invitados que vayan a llegar al distrito y que requieran realmente que nosotros le demos la garantía de que su seguridad va a estar siempre por encima de nuestras prioridades. Entonces, sin más preámbulo, y luego de la juramentación del comandante Pita vamos a proceder a la premiación de un grupo de serenos, en el cual en su momento vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno que explique el por qué ellos están siendo reconocidos y luego de ello vamos a llevar la sesión como normalmente lo hacemos. El tiempo nos va a quedar corto, así que vamos a tratar de resumir aquellos hechos ocurridos la semana pasada y las cosas que tenemos por delante para la próxima. Entonces, voy a invitar al comandante Néstor Pita para hacer la juramentación. Juramentación del señor comandante Policía Nacional del Perú, Néstor Martín Pita Herrera, comisario de Miraflores, como integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. A cargo del ingeniero Carlos Alarco Proaño, teniente alcalde de Miraflores. Señor comandante PNP, Néstor Martín Pita Herrera, comisario de Miraflores. ¿Jura usted por Dios y estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, si no, que lo demanden. Felicitaciones. Bien, entonces ya tenemos al comandante PNP, Néstor Martín Pita Herrera, comisario de Miraflores. Néstor Martín Pita integrado. Este es un acto simbólico, puesto que estoy seguro que él ha manifestado internamente su compromiso desde el momento en que fue nombrado para este importante cargo. sabemos que podemos contar con él, el distrito necesita personas con entrega, con ganas de hacer las cosas bien y con ganas de coordinar con todos nosotros, como lo venimos haciendo, ya lo mencioné esta, la sesión número 82 y nos quedan todavía todos los viernes de los próximos dos años para seguir mejorando y seguir dialogando entre nosotros con la idea de juntar las mejores ideas, las mejores estrategias y poder tener un distrito que pueda ser tranquilamente el más seguro del país. Ahora vamos a pasar a la premiación que había mencionado. Bueno, son en total 15 serenos, destacados, de un total de 650. Eso no significa que los otros no merezcan un premio, todos hacen su trabajo, lo hacen bien, estamos teniendo un seguimiento bastante de cerca con todos, dándole la capacitación. Sin embargo, han habido algunos hechos muy, muy importantes que merecen este reconocimiento. El acto de premiación lo vamos a llevar a cabo acá a mi derecha. Yo voy a ir llamando uno por uno a los serenos, a los quienes les voy a pedir que por la parte posterior del ECRA se acerquen a recibir su diploma. Reconocimiento al personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Meraflores, premiado con el Tulipán de Oro por acciones destacadas. Sereno, área 1, Víctor Torres Rasmussen. Robo frustrado con recuperación del bien. El 6 de julio, el sereno se precató en la cuadra 3 de la calle Torre Tagle. Un sujeto trataba de arrebatarle una cartera a una dama, a quien había tirado al suelo. El sereno redujo al delincuente, apareciendo un automóvil blanco del que descendió un sujeto amenazándolo con un arma de fuego para que suelte a su cómplice, no logrando su propósito, dándose a la fuga con rumbo desconocido. El delincuente intervenido fue puesto a disposición de la comisaría del sector. Felicitaciones. Sereno, área 1, Delfino Trujillo, Agama. Robo frustrado de accesorios. El 4 de agosto, cuando el sereno chofer patrullaba a inmediaciones de la cuadra 10 de la calle Independencia, se percató que un sujeto corría en forma sospechosa, motivo por el cual lo intervino. Minutos antes, dicho individuo había hurtado accesorios de un vehículo Toyota Yaris, de propiedad del señor Sebastián Guevara, en el cruce de la calle Borgoño con Santa María, en razón de lo cual fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Felicitaciones. Sereno, área 1, Juan Carrillo Díaz, recuperación de vehículo robado. El 4 de agosto se produjo el robo de vehículo Ford Rojo, de placa JO4189, de propiedad del señor Scott Pereira, quien lo había dejado estacionado en la cuadra 4 de la calle Chiclayo. El sereno, alertado por una vecina, procede a realizar un patrullaje intensivo, originando que los delincuentes, al notar su presencia, abandonaran el automóvil en la cuadra 5 de la calle Chiclayo, con las puertas abiertas y las luces encendidas. Felicitaciones. Sereno, área 1, William Aguilar López y Luis Cubas Guardia, robo frustrado de accesorios. El 14 de agosto, los serenos tácticos son avisados que a inmediaciones de la cuadra 8 de la calle Tangna, se estaba produciendo un robo de accesorios. Al llegar al lugar, se percataron que un sujeto estaba robando los emblemas y vasos de las llantas posteriores del vehículo Subaru, color plomo, de placa COZ605, procediendo a intervenirlo. Al intervenido, les ofreció 450 soles para que lo dejen ir, rechazando el dinero y siendo puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Gracias. Felicitaciones. Sereno, área 2, Ernesto Bryan Rivera Cela, robo frustrado con recuperación del bien. El 29 de agosto, en el cruce de la avenida Diagonal con el pasaje San Ramón, el sereno se percató que la señora Milagros Castro, de 32 años, estaba siendo agredida y asaltada por un sujeto que pretendía huir, llevándose su laptop. El sereno intervino y evitó el robo. El delincuente fue conducido a la Comisaría de Miraflores. Felicitaciones. Sereno, área 2, Carlos Arellano Rosales, suicidio frustrado. El 3 de septiembre, el sereno se encontraba patrullando en el sexway por el puente Villena, percatándose que una persona de sexo femenino intentaba suicidarse. Mediante la persecución y la ejecución de una acción rápida, el sereno logra sujetarla, impidiendo que se arroje del puente. Felicitaciones. Sereno, área 3, Juan Damián Gómez, hallazgo y entrega de billetera. El 5 de agosto, en la calle Miota, cuadra 1, el sereno encontró una billetera de cuero tirada en el suelo, conteniendo documentos varios, dinero en efectivo, 50 nuevos soles y un DNI número 43804551, perteneciente al señor Aguirre Rosacio, con dirección en la calle Áreas Robles, 135, departamento 201, dirigiéndose a la dirección indicada donde procedió a su devolución. Sereno, área 3, Eduardo Pilpe Quispe, robo frustrado de vehículo. El 18 de agosto, en la calle Plasencia, cuadra 2, se logró frustrar el robo de un vehículo Nissan negro de placa AGU-036, de propiedad de la señora María Luisa Ferreiros, el mismo que se encontraba estacionado. El vehículo se encontraba con el capot y puerta del conductor abiertos. Los sujetos, al ver la presencia de la unidad, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Felicitaciones. Sereno, área 3, José Beltrán Urrutia, captura de falsos mecánicos. El 23 de agosto, en la avenida Benavides, cuadra 27, el sereno se percata que dos sujetos detrás de un árbol se ponían un mameluco azul con plomo, tipo mecánico, y se acercaban al señor José Pereda, conductor del vehículo Suzuki plomo A3D-088, indicándole que el vehículo había sufrido un desperfecto mecánico. Al percatarse de la presencia del sereno, se dieron a la fuga, siendo capturados a la altura del óvalo y greta, y puestos a disposición de la comisaría de San Antonio. Felicitaciones. Sereno, área 3, Alfredo Armas Aquino, robo frustrado a personas en establecimiento comercial. El 29 de agosto, en la avenida Benavides, 1791, el sereno es informado por el señor Alexander Valdés, que en el interior del establecimiento comercial McDonald, dos sujetos le habían cambiado su mochila, procediendo de inmediato a patrullar la zona, lográndose divisar a los presuntos autores, iniciando la persecución con apoyo de la Policía Nacional del Perú, capturándolos en el interior de un vehículo de transporte público, siendo puestos a disposición de la comisaría de San Antonio. Felicitaciones. Sereno, área 3, José Jara Cueva, desempeño ejemplar. Por su buen desempeño, honradez y capacidad de resolver problemas vecinales, actitud reconocida por los ciudadanos que domicilian a inmediaciones y o que concurren al Parque Tradiciones, motivando comentarios favorables y cartas de felicitación y agradecimiento, elevando la imagen y prestigio de la Municipalidad y la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Felicitaciones. Inspector Municipal de Tránsito, Lizardo Velarde, Bando. El 6 de septiembre, encontrándose el inspector de servicio en el cruce de la avenida Angamos con Paseo de la República, se percató que un vehículo de transporte público bajaron dos personas corriendo, quienes momentos antes habían arrebatado una mochila conteniendo una laptop, capturando a uno de ellos que fue identificado como César Quijante, recuperándose la mochila con la laptop que fue devuelta a su propietaria, señorita Jimena Jara. El delincuente fue conducido a la comisaría para los fines de ley. Felicitaciones. Operador de la plataforma Atención al Vecino, Humberto Zúñiga de la Cruz, desempeño ejemplar, quien ha destacado por su esmerada atención al vecino ante sus llamados, solicitando la intervención del personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, su acertado criterio para movilizar oportuna y eficientemente los recursos para atender las emergencias y su gran espíritu de colaboración con sus compañeros. Felicitaciones. Ha sido el reconocimiento al personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, premiado con el Tulipán de Oro por acciones destacadas. Muy bien, una felicitación general para todos los miembros de este grupo destacado que han recibido el Tulipán de Oro. También exciendo una felicitación a sus jefes directos y también al Coronel Briseño, porque sabemos que él está pendiente de todo este grupo importante que nos brinda la seguridad. Es bueno siempre agradecer por el gran trabajo que están haciendo y felicitarlos como en esta mañana a través de este reconocimiento simbólico que es el Tulipán de Oro que de alguna manera los identifica como serenos destacados en este distrito. Felicitaciones nuevamente y pasaremos a la sesión con una presentación del Coronel Briseño. Le dejo la palabra para que él nos exponga los temas que viene a tratar en esta reunión. Gracias, ingeniero. Buenos días a los integrantes del comité. La semana pasada se recibieron cuatro encargos en el comité. Uno de ellos, los dos de ellos ya se han cumplido, que fueron organizar la juramentación del comandante Pita, la premiación de los serenos destacados y el tercero es la exposición de las estadísticas integradas de tránsito. En el comité anterior se expuso ante los miembros, se les hizo conocer que luego de todas las pruebas efectuadas ya estábamos en condiciones después de la valoración y de la validación que se hizo de poner a disposición del distrito las estadísticas integradas sobre tres tipos de accidentes de tránsito. choques, despistes y atropellos, que es lo que nos va a permitir mejorar sustancialmente, obviamente en coordinación de todos los integrantes del comité de seguridad ciudadana, mejorar ostensiblemente la seguridad vial en el distrito. Entonces, eso es lo que voy a exponer el día de hoy, señor alcalde. Después, se recibió el encargo también acerca de la seguridad en el evento que hubo, sobre todo en el ASPA, además de los otros eventos que se presentaron en el distrito y me gustaría que para tal efecto, luego de la exposición, el señor comandante Pita ya y cada uno de los comisarios de cuenta sobre el hecho, sobre estos hechos. Con relación a las estadísticas integradas correspondientes al tránsito, se puede señalar que está repartido más o menos uniformemente entre las áreas, a diferencia que en el caso de los delitos se concentraban en algunas áreas, en este caso, la que más accidentes tiene es el área 1, que se explica también por la ubicación propia del área 1, comprende la zona del circuito de playas, que es donde, como veremos más adelante, se produce buena cantidad de accidentes, así como avenidas importantes como la avenida Arequipa, la avenida del Ejército, Lamar, Mendiburo, Santa Cruz y Angamos. Entonces, el 40% se concentra ahí y la zona donde se produce mayor cantidad de accidentes es la zona 5. El área 2 tiene 28% y es en las proximidades del microcentro, y en el área 3, que tiene el 32%, sin embargo, la zona más conflictiva en lo que se refiere a accidentes de tránsito, que también, como veremos más adelante, nos alerta a tomar medidas, es la zona 11. La mayor frecuencia de accidentes de tránsito se da los lunes y los viernes. Los lunes y los viernes. Y la franja horaria entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche se concentran alrededor de las dos terceras partes de los accidentes de tránsito, el 68% de ellos. Aquí están los cuadros demostrativos ya con número. En lo que va hasta finales de agosto del presente año hemos tenido 2.028 de estos tres tipos de incidentes que he mencionado. Ahí están los días de la semana. Como verán, más o menos es es una distribución uniforme salvo, curiosamente, los días sábados y domingos donde baja la frecuencia de accidentes. Y la franja horaria que está comprendida se concentra fundamentalmente de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con relación a los accidentes controlados, los atropellos, la mayor parte de ellos se concentra en la zona 8B, es decir, alrededor del microcentro. se produce la mayor cantidad de este tipo de incidentes. En el área 1 concentra el 40%, el área 2 el 33% y el área 3 el 28%. Los días en que se producen con mayor frecuencia este tipo de incidentes, casi la quinta parte de ellos son los viernes y las horas son de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Se concentra más de la quinta parte el 23%, casi la cuarta parte del total de ellos se concentra en esa franja horaria. En lo que se refiere a los choques, como ya había adelantado, se concentra en general en la zona 11. En la zona 11A es más frecuente, pero está repartido también y es conflictiva la zona 11A y la zona 11B. Como verán, todo lo que es la franja costera, la costa verde específicamente, también, si bien es cierto, no es de altísima incidencia, pero sí hay una incidencia bastante considerable, lo que ya nos lleva a tomar ciertas previsiones con respecto a esto y realizar ciertas actividades que detallaré un poco más adelante. El área 1, reitero, concentra el 40%, el área 2, el 28% y el área 3, el 33%. Los días que mayor frecuencia se producen los choques son los lunes y los viernes. Los lunes y los viernes se producen la mayor cantidad de choques y la franja horaria es casi la quinta parte, se produce entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Se supone que la gente... Aquí vienen los despistes, en el caso de los despistes sí, es marcado que se producen en toda la zona de la costa verde, es totalmente marcado, aunque no deja de preocupar la existencia de estas zonas también, que es la zona 11, como mencionaba, la 11A específicamente y la 7A donde también se producen despistes. El área 1 concentra cerca del 50%, el día que mayor cantidad de despistes se produce, que concentra cerca de la quinta parte son los domingos y la franja horaria es entre las 3 y las 6 de la madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana que se concentren. Con respecto al mes anterior, en primer lugar quería especificar que el total de accidentes que estamos haciéndole seguimiento, el 85% de ellos corresponde a choques, el 10% de despistes y el 5% de atropellos. En agosto, el número total de accidentes aumentó en cifra en valores en 7 incidentes, que significa un 2,30% con respecto al mes anterior, habiéndose producido disminuciones en atropellos con 6 casos menos y en despistes, también con 6 casos menos. Pero reitero, el mayor aumento se dio en los choques que se produjeron 19 casos más. Ahí está, por tipo de incidente, el choque lógicamente del total de 2.028 accidentes, 1.728 corresponde al choque, lo que es un 85%, despistes 199, 10% y atropellos 101, 5%. ¿Cómo han evolucionado con relación de julio a agosto? Hago recordar a los integrantes del comité que no tenemos estadísticas anteriores, por lo tanto no se puede hacer la comparación como debería hacerse técnicamente con respecto al año anterior, puesto que no contamos con línea base. Pero estamos haciendo las comparaciones para iniciar las comparaciones con relación al mes anterior. Eso es, de acuerdo a la primera parte, esto, señor Teniente Alcalde, con relación a los accidentes de tránsito y quería, no sé si la mecánica que usted quiere seguir para reabsolver algunas cuestiones con respecto a esto o prosigo porque tengo los resultados. Quisiera dedicarle unos 5 minutos a comentarios o preguntas de parte de los presentes. Yo por mi lado, bueno, lo felicito, es una estadística que como información nos es muy útil porque nos permite saber dónde estamos, dónde se están produciendo los mayores accidentes, dónde se está concentrando la mayor cantidad de choques, en qué horario, pero eso no es solamente para tener la información y darnos esto, felicitarnos por tenerla. Esto obviamente tiene que generar un plan de acción y fijar objetivos para los próximos meses. Obviamente que los objetivos que tenemos que fijar tienen que ser realistas y por ejemplo a mí me gustaría sugerir que tengamos objetivos de disminución porcentual mes a mes y poder orientar las estrategias y los planes de acción a lograr ese objetivo. no debemos mirar estas estadísticas y darnos cuenta que el número de choques entre julio y agosto ha aumentado y simplemente quedarnos con esa estadística. Eso nos debe generar una preocupación para que si ha habido un aumento en el número de choques tenemos que analizar en este comité o en una reunión específica pensar qué ha pasado o qué hemos hecho o qué no hemos hecho que ha generado más accidentes o más choques hemos detectado dónde se han concentrado esos choques hemos analizado dónde está cómo está la señalización en los lugares donde se están produciendo mayor cantidad de choques estamos poniendo una buena señalización en la Costa Verde que sabemos que de alguna manera es jurisdicción de Lima Metropolitana pero igual podemos nosotros hacer una verificación de la señalización cada cuánto le recordamos al conductor los límites de velocidad en la Costa Verde entonces yo creo que hay mucho que podemos hacer para disminuir la cantidad de choques hay personas que definitivamente no tienen conciencia de cuando se colocan en sus vehículos no toman conciencia bueno nuestra obligación es recordárselo y hacer justamente estas campañas de control y las verificaciones en cuanto a pistas rotas señalización porque justamente analizando estas realidades podemos detectar si un agujero en la pista puede ser de repente el origen de un despiste o una mala señalización o un semáforo que de repente no está siendo lo suficientemente luminoso sabemos que hay un plan y son tres cosas que están totalmente articuladas el plan de mejoramiento del tránsito está todos los temas de infraestructura en la ciudad y está justamente el control policial así que articulemos estas cosas fijemos objetivos en estas estadísticas y tratemos de en los por lo menos objetivos trimestrales de reducción en las cuales veremos si esa curva está aumentando o está disminuyendo se está acercando a un objetivo aceptable por nosotros para poderlo comparar luego con la realidad no sé si alguien más del comité quiera hacer algún comentario sobre estas estadísticas señor Carrera tengan todos muy buenos días vecinos miraflorinos señor alcalde buenos días en primer lugar no quiero dejar pasar me uno a la felicitación del grupo que ha sido premiado el día de hoy me embarga la satisfacción de ver a un sereno apellido Rivera el cual lo conocí cuando usted era director municipal y veo por justicia que hoy día recibió el tulipán de oro no quería dejar pasar ello mis más sinceras felicitaciones sereno Rivera nos conocemos muchos años desde que me inicié felicitaciones conozco tu trayectoria en el tema de tránsito en el tema de lo que es las estadísticas yo más que nada si es cierto no hay estadísticas porque se está llevando un trabajo ordenado en esta gestión ¿no? y en especial yo soy el más fiscalizador he visto y me uno a las palabras y por eso he pedido la palabra del señor Alarco de lo que significa la señalización y también el pintado el pintado de las zonas de poner orden también en lo que es el parqueo y lo que es el orden en las calles que lo veo muy olvidado de un tiempo acá ¿por qué lo digo? hablamos de atropellos y de accidentes de tránsito muchas veces por estos malos estacionamientos peatones de diferente edad por no hacer larga la conversación salen inopinadamente y el conductor y no defiendo al conductor porque todos hemos conducido un vehículo tiene es imprevisto entonces tenemos una política que corregir que es el estacionamiento lo vivo en carne propia he visto en las estadísticas una zona que la vivo pero pido más a INCO y vamos a bajar un poco lo atropellos porque una vida humana yo sé que para el que habla y para todo el que esté acá en especial para los políticos es irreparable la asistencia la asistencia inmediata del equipo de lo que es circulación terrestre es vital por ello pido a usted señor este alarco ahí hondámonos más para bajar esas estadísticas más adelante todos somos seguridad ciudadana no indica ser delegado vecinal no indica ser sereno o no indica ser de tránsito miren ustedes un ejemplo al señor de chaleco amarillo que siendo de tránsito evitó un robo por eso veo las estadísticas felicito es un comienzo no hay que ser severo porque ahora comienza la serie de correos no hemos marcado un comienzo de estadísticas en lo que es tránsito por favor y para concluir señor comisario felicitaciones bienvenido a este comité espero que su despacho y su participación vecinal de la comisaría esté abierta para todos los vecinos de Miraflores muchas gracias y alguna persona de el comité de seguridad ciudadana que quisiera algún comentario con respecto al a esta estadística de accidentes si ingeniero alarco el día de ayer conversamos con señor Briseño con respecto a los accidentes en en la costa verde como usted ha dicho si bien es responsabilidad en la municipalidad entiendo de Lima metropolitana sería bueno que desde nuestro lado se haga alguna inspección del circuito de playas desde el punto de vista de la compañía de bomberos se han incrementado los accidentes de choques frontales esto entiendo y por la sencilla verificación que hemos hecho es por el incremento de agujeros muy pequeños que que fuerzan al conductor a esquivarlos y a y a enfrentarse cara a cara no el otro lado es pedir de repente que la municipalidad vea el pintado de la misma costa verde que no señaliza después de la bajada de San Isidro específicamente la división de carriles de ida o de vuelta entonces esto hace que uno u otro carro invadan los los carriles inclusive desde bajada balta hacia hacia San Isidro el deterioro es pequeño pero ha forzado algunos inclusive este fin de semana a una a una camioneta volteada si ponemos un poco de esfuerzo para para forzar a Lima metropolitana que nos ayude yo estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por el señor Javier Erquén como todos nosotros conducimos y continuamente pasamos por la por las pistas de la costa verde y efectivamente hay pequeños detalles que tenemos que mirarlos pasar por ahí para darnos cuenta que ahí están que ahí está que cosa es eso es una es un factor de riesgo pequeño grande pero es un factor de riesgo algún un agujero pequeño es un factor de riesgo pequeño un agujero más grande obviamente que es un factor de riesgo y lo que estamos haciendo es reducir esos factores de riesgo a cero a mí me gustaría proponer yo sé que es algo complicado pero que los miembros de este comité que puedan fijar coronel Briceño un sábado que no haya mucho tránsito y hacer un recorrido todos juntos hacer un recorrido por la costa verde verificando esos problemas porque cuando uno los ve toma mucho más conciencia de lo que podemos conversar acá nosotros o ver una exposición en en powerpoint hagamos ese esfuerzo démonos ese tiempo apenas se pueda de hacer un recorrido juntos yo los acompaño encantado de la vida recorrer la costa verde y mirar podemos tomar la van de la municipalidad ir viendo realmente donde están los puntos de peligro porque con la experiencia que hay en esta mesa yo estoy seguro que los temas de señalización se van a mejorar que vamos a detectar todos los agujeros le vamos a poner un nombre y un apellido a cada agujero para eliminarlo no va a quedar un agujero aislado sino vamos a detectarlo y vamos a conversar y coordinar con ya sea Lima Metropolitana o nuestra misma gente para que ese agujero desaparezca de ahí hay agujeros que tienen ya buen tiempo y no podemos permitirnos tener accidentes por una causa digamos de agujero en la pista o señalización que posiblemente para el grupo de personas que han marcado esa señalización es correcto pero porque no opinamos hay mucha experiencia acá y podríamos detectar de repente señalizaciones que deben ser mejoradas justamente en el límite entre Miraflores y San Isidro si bien es cierto la pista ahora es un gran alivio pero hay temas de señalización que podríamos mejorar porque cuando uno está manejando por esa pista llega un momento en que hay una cierta ambigüedad y uno dice voy por esta o por este lado y uno podría tranquilamente equivocarse de ruta y generar un accidente esas son realidades que como muchos de ustedes yo también las he vivido entonces con una verificación in situ creo que un trabajo de campo de vez en cuando no nos cae mal ¿no? el señor ya la palabra sí señor teniente alcalde efectivamente como dice el comandante Erkin hay algunos baches en la pista de la Costa Verde en reiterar sus oportunidades nos hemos dirigido a Emape quien es a quien le corresponde esta vía metropolitana cada una de las peticiones que ha hecho la municipalidad han sido respondidas por Emape diciendo que lo van a hacer sin embargo este arreglo ha sido solamente parcial en la bajada de Armendariz y en algunas otras zonas puntuales fundamentalmente frente a la playa Redondo y la Estrella sin embargo es un trabajo que no se ha acabado tenemos conocimiento por la propia información que nos ha dado Emape que van a arreglar por completo la vía y anchar un carril más entre San Isidro y Barranco pero eso recién empezaría después de la temporada de verano sin embargo dado el informe del coronel Briceño y las intervenciones de los miembros del comité de seguridad ciudadana voy a transmitirle nuevamente a la municipalidad de Lima el día de hoy la preocupación del comité de seguridad ciudadana respecto al incremento de accidentes en la costa verde y la relación que podría tener por la pista que no se encuentra en óptimo estado cuya responsabilidad recae en Emape muy bien señor Briceño le pasamos la palabra nuevamente gracias ingeniero permítanme hacer un comentario al igual que sucedió cuando presentamos y los integrantes del comité recordarán cuando presentamos por primera vez los resultados de las estadísticas integradas del delito en Miraflores hemos dado yo quisiera resaltar el hecho que hemos dado un gran paso adelante con este tema la información antes era en primer lugar dispersa y en segundo lugar no estaba focalizada ni mucho menos localizada todos sabíamos que se producían accidentes pero ahora sabemos con certeza a qué hora como bien dijeron los integrantes del comité a qué horas en qué lugares y a partir de ahora es que podemos tomar ese tipo de medidas porque algunas serán por iluminación otras por por huecos otras por señalización otra porque de repente se necesita como muy bien lo requieren los vecinos alguna jiva algún semáforo colocar algunas acciones que tenemos que tomar pero lo que voy es que si no teníamos la base de información técnica y elaborada no podíamos hacer estos requerimientos ahora estamos en condiciones de hacer estos requerimientos y tomar medidas esta es la primera oportunidad en que se presenta estos resultados disculpen el paréntesis complementando lo que dice los que me conocen saben que me gusta siempre manejar esto con un sistema de gestión que es muy simple que consiste en responderse tres preguntas la primera pregunta es donde estamos la segunda pregunta es donde queremos estar y la tercera pregunta es que vamos a hacer para lograrlo con lo que hemos visto está clarísimo que ya sabemos donde estamos ahora lo que tenemos que fijar es donde queremos estar y en base a ello hacemos la estrategia para poder lograrlo los resultados operativos de lo que se viene realizando en la gerencia con relación a construcción civil se han realizado 137 operativos habiéndose controlado obviamente en coordinación y con participación directa de la Policía Nacional de Perú a 3.967 personas nueve de las cuales recitaron con requisitorios y los operativos están prosiguiendo con relación a los vigilantes particulares hay 925 censados 12 personas que se detectó que tenían antecedentes que se puso en conocimiento de los propietarios o de las personas que los habían contratado y hasta la fecha se ha avanzado con la capacitación y entrega del manual que fue un encargo del comité a 440 de ellos ya hemos alcanzado casi la mitad de los vigilantes privados del distrito con relación a la trata de personas se han realizado hasta la fecha en coordinación también reitero con la Policía Nacional se han intervenido 29 locales mujeres intervenidas 99 y 7 presuntos proxenetas que han sido puestos a disposición de las autoridades pertinentes en coordinación con la Policía de Menores se han realizado a la fecha 12 operativos 76 menores intervenidos y 21 adultos con relación a la campaña para poner orden en lo que se refiere a los estacionamientos que ha sido resaltado también por el señor Carrera como una de las posibles fuentes de atropello de choques por esquivar los se han colocado a la fecha 17.700 stickers de yo estaciono pésimo sobre ese sticker también hemos recibido todos creo comentarios positivos de parte de los mismos vecinos y el pedido de que se incrementen esta colocación de stickers a los autos mal estacionados es una buena práctica o sea ha quedado claro que funciona y si bien es cierto el afectado va a protestar pero yo creo que aprende aprende y no lo vuelve a hacer ¿no? Y finalmente con relación a la entrega de las pulseras y cartillas de alerta que fueron iniciativa y salieron de este comité hasta la fecha se ha procedido a la entrega por parte de la gerencia de desarrollo humano de 8.265 cartillas y pulseras como verán y he puesto la secuencia de fotos porque es interesante ver la mecánica cómo se ha desarrollado esto acá en el comité se procedió recordarán todos los integrantes del comité a entregarles a los niños que fueron los que propusieron porque fue idea de ellos que propusieron la pulsera ellos mismos han realizado las campañas de sensibilización a niños de su edad en diferentes centros educativos y en diferentes instancias les han entregado a todos y bueno se ha producido un efecto multiplicador pero lo resaltante de esto es que ha sido con participación directa de ellos hablando en su lenguaje y diciéndoles la autoridad que ellos han visto que tiene este tipo de acción que desarrolló el comité reitero como prevención que se produzcan hechos en contra de los menores de edad eso es todo señor teniente alcalde con relación como le dije acerca de los resultados de los operativos están los comisarios presentes sobre todo el operativo de la seguridad de los visitantes a la cumbre de la ok démosle la palabra entonces a los comisarios para que emitan sus informes distinguidas autoridades inicialmente quiero manifestar que como integrante reconocido del consejo distrital de seguridad ciudadana mi compromiso es ya de trabajar con bastante honestidad disciplina y sacrificio en beneficio de la comunidad miraflorina asimismo me auno a las felicitaciones que han sido merecedores los serenos por su brillante intervención ojalá que en lo sucesivo de repente podamos la premiación sea conjunta de repente un policía un sereno policía del mes sereno del mes policía del año sereno del año creo que fortalecería los lazos de coordinación entre la municipalidad con la policía nacional de Perú hemos tenido una semana con bastante trabajo hemos tenido la tercera cumbre aspa me tocó la gran responsabilidad de coordinar la seguridad del hotel Marriott Miraflores Park Estelar y Casandina para ello este tuve la responsabilidad también de albergar a 204 efectivos policiales de las efectivas unidades especializadas desde ya mi reconocimiento y mi agradecimiento a la municipalidad por el apoyo logístico que nos brindaron oportunamente porque si no no hubiera sido posible albergar esa cantidad de gente en la comisaría he podido apreciar de que existe congestión vehicular ya en la interacción de la avenida Petitual con González Prada especialmente en horas puntas de 7 a 9 de 12 a 14 y de 19 a 21 horas he coordinado con el coronel Villafajardo director de tránsito y por intermedio del comandante Willy Petit Francia que es jefe Lima Sur 1 y se ha comprometido apoyarme con una motocicleta y con dos efectivos policiales en esas horas puntas ya yo voy a supervisar que efectivamente ese apoyo se cristalice a fin de de repente disminuir esa congestión vehicular y podamos nosotros tener darle mayor tranquilidad a los conductores aquí en Villaflores me parece muy importante la campaña de sensibilización que ha emprendido la municipalidad y la verdad que me auno al esfuerzo que está desarrollando la comuna Miraflorina porque es importante sensibilizar una cosa es que papá se sensibilice al niño yo pienso que está muy bien que el niño se sensibilice papá yo voy a también ahora con esta idea que ustedes me han dado voy a elaborar voy a tratar de crear un tríctico de tal manera de que el conductor tome conciencia de que no debe conducir con ingesta de alcohol en la sangre vamos a distribuir a todos los colegios para que el niño lleve a su papá papá te manda al comisario te manda a la municipalidad recapacita nos conduzcas con visibles sin de nebridad puedes ocasionar lesiones muertes y eso creo que es muy importante así como se ha reconocido a los serenos yo también en esta oportunidad quiero reconocer la labor que ha desempeñado el coronel mayor Castañeda juntamente con el personal de la CEINCRI la departamento de investigación criminal por la abriente intervención provincial que ha tenido el día de ayer una intervención que ya es de conocimiento de la opinión pública que este paciente y ministro de trabajo de inteligencia nació de acá de Miraflores y culminó en Chorríos en la encalada logrando la captura de un delincuente de nombre Jaime Gustavo Salomón Villalobos conocido en el mundo del AMPA como Tío Jimmy este señor es un cabecilla de una red de clonadores de trajetas de crédito sumó superandi se ha visto se ha realizado en el extranjero tenemos en Chile Panamá Bolivia Argentina y otros países inclusive se ha encontrado documentación fraudulenta porque pensaban realizar estas actividades ilícitas en Costa Rica se ha encontrado tarjetas plásticas en blanco listas para su preparación de clonación se ha encontrado DNI de diferentes personas se ha encontrado tarjetas de crédito de diferentes personas de diferentes agencias bancarias vouchers de retiro de dinero de diferentes entidades bancarias pero lo mejor de todo esto y lo más importante que se ha encontrado prácticamente toda la maquinaria que se utilizan para realizar este tipo de clonaciones el skinner las impresoras reproductoras lectores de datos y otros aparatos para solicitar solicitos accionar estamos investigando en estos momentos porque en el registro domiciliario que se hizo allá en Chorrillo se encontró a un ciudadano al parecer panameño y a una ciudadana colombiana Eliana Caterina de Vélez de Vélez Gallegos así mismo se ha podido incautar una camioneta Mitsubishi y una camioneta Cherolec de placa D5C822 es un trabajo con bastante paciencia y vuelvo desde ya el reconocimiento para el personal del departamento de munición criminal de la comisión de Milas Flores por esta brillante intervención así mismo quiero hacer conocer a los aquí presentes que el día de ayer gracias al apoyo también de los serenos la policía pudo capturar a un sujeto por tentativa de violación esto sucedido en el parque María Reis es un sujeto que trató de violar a una niña de 15 años entonces oportunamente la policía juntamente con el cenago logró la ubicación y decidió y capturó a este sujeto y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente vuelvo a repetir señores autoridades mi compromiso de trabajar con ahínco y con todo el sacrificio renunciando muchas veces a mis propios intereses para velar por el interés de la comunidad milagrosolina gracias pasamos también la palabra a los otros miembros del comité que deseen intervenir o emitir algún informe por el tiempo vamos a les ruego que seamos lo más breves posibles señor teniente alcalde buenos días señores miembros del comité buenos días también nosotros como integrantes de la policía nacional la policía de turismo también ha participado en lo que era la reunión de la cumbre hemos prestado servicios también en los hoteles y en demás atractivos turísticos donde personas que han visitado específicamente Miraflores porque ha sido el centro de alojamiento hemos acompañado a todos los visitantes no se ha presentado ninguna novedad y los comentarios son favorables hacia lo que se ha desarrollado en lo que es seguridad turística por lo por lo demás el día de ayer se le hizo se le devolvió a una turista inglesa su pasaporte y dinero dólares y moneda nacional que había dejado olvidado en un centro comercial acá en Miraflores personal de patrullaje a pie de turismo lo encontró y se le hizo la devolución el día de ayer la turista se fue muy agradecida y ha reconocido la labor que viene relacionando la policía de turismo eso sería todo ante todo muy buenos días al comité distrital de Miraflores durante el presente año hemos trabajado la comisaría de familia de Lima con la municipalidad miraflorina con respecto a la protección del niño niña adolescente en situación de mendicidad en mes de febrero que me hice cargo de la comisaría de familia tuvimos un operativo en la cual captamos a 10 menores en la intervenimos en este caso a la señora Julia Miriam Muñante 9 de 43 años hicimos un informe comunicando a la fiscal de familia sobre esta situación donde la fiscal de familia indicó la entrega de sus hijos firmando un acta de compromiso para que si nuevamente le encontramos ese tipo de situación utilizando sus hijos de mendicidad y lo mandábamos en la parte de la fiscal en lo penal a raíz de estos temas la señora continuaba explotando sus hijos entonces la municipalidad de Miraflores a través de inteligencia realizaron filmaron de las horas que trabajaba explotaba a sus hijos a través de estos videos más los informes que hemos realizado a la comisaría de familia lo derivamos a la división de trata de personas en la cual en mes de septiembre con la división de trata de personas y la participación de la fiscalía en lo penal capturaron a esta mujer de 43 años Juan Miriam Muñante con sus cuatro menores hijos de 28 en el 28 de julio con reducto y a dos mujeres más en Plaza Salazar total nueve niños con la participación de la fiscal en lo penal ha sido detenida en la cual ya está en el penal de Chorrillos y sus hijos están en Navif en cuestión de la señora Silvia Yanén Noa Pampa y Lucero Yanén Noa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!